Salir así, no hay manera, no puedo estar sin ti No, menos mal que mañana me voy a teñir porque es que, madre mía, chicas, por favor, me da vergüenza verme Aquí, el pirotito que siempre miro, a mí me voy a teñir ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya están aquí los pimpinelas Espero que estéis todos bien, mis princes pritos, arriba esos ánimos Venga, venga, sube para arriba la cámara, chiquillo Pues ya están aquí los pimpinelas, que, madre mía, Dios mío, que me cuesta, me estoy dando ¿Qué vamos a preparar hoy? Un plato de... Un plato que estáis esperando mucho, algunas de vosotras Sí, 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 sobre todo una chiquita, espero que esté todavía con nosotros Que no sabía de hacer las mías, que no la quedaban bien Bueno, ya me lo he adaptado Voy a hacer unas amiguitas ¿Mas amigas? Pues me quiero guiar ¿Qué te quiero guiar? ¿Qué te quiero guiar las dos recetas? Es que está frejido, porque hoy está muy concentrado Y dice, voy a hacer las amigas, pero luego voy a hacer... ¿Qué quieres hacer? Madre mía Luego... Un extra, un extra Un montadito, un bocadito de solomillo con queso de cabra y cebolla calaverizada Así, sencillito Y si no, no lo hago, es igual Bueno, vamos con la receta Dentro... Vídeo... Pues ya tenemos aquí a MacGyver A MacGyver, venga, necesitamos... Venga, ¿qué vamos a...? Vamos con la receta de las migas ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar unas migas Aceite, que ya lo he hecho en la sartén Mira, ya está aquí En la perola Vale Sal Pimentón del de verdad De la Vera Panceta Ajos Pimiento Chorizo Y le voy a echar un poco de bacon Y como ingrediente principal La miga Claro Y esta receta es... Que esto no te engordas Engordas tú No, no, esto no engordas Engordas comerlo Engordas comerlo, nada más, ¿no? Exactamente Madre mía de mi vida Solo por duro no engordas Pero hay que ir... Hay que ir... Hay que ir a ir a ir a ir a ir a comer un poquito ahora Porque viene el frío ¡Pero qué frío! ¿A cuántas gradas estamos hoy, Jesus Power? ¿Aquí qué frío tienes? No, 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 no Si miras cómo va ¿Mantaron corto? Mira Ponte el frente Ponte el ACDC No, no Si te ponemos de frente Parece que no llevas mi pantaloncito Todo sexy Mira Mira Hoy el de Santa Pola Mira el de Santa Pola Esto es un desastre Bueno, amigos Vamos al lío Voy a picar Voy a empezar picando los pimientos Y friando los pimientos No voy a friar los ojos primero Madre mía Vamos a meter los sacitos Voy a ir apartándolos Venga Venga, anda Tira, tira, tira Romerales Hacia afuera, Romerales Para que se vaya calentando el aceite Porque esto va a ir La primera parte va a ir rápido La primera parte Y la contratante La primera parte La parte contratante La primera parte Es igual a la parte contratante La segunda parte Venga, empezamos Ajitos Directamente le doy un cortecito Le voy a echar dos cabezas Ten cuidado Que te vas a agotar el dedito Un cortecito Y para adentro Para que se vaya enfriendo Y ahora voy a hacer lo mismo Con la otra cabeza Lo vamos a sofreír Y lo retiramos Los apartamos para luego Ahora limpiaré esto Bueno, y lo mismo harías, ¿no? Sí, lo mismo Lo cortamos un poquito Se ha puesto dos cabezas de ajo Para esta cantidad de vidas El aceite se está quemando Pues va, apártalo La leña al fin Bueno, pues ahora lo sigo enseñando Chicas y chicos No, pues aquí Alá, chiquillo Te ha faltado uno Aquel de su power Ya ha echado los ajitos Ahí los tiene Qué bien huele ajitos Voy a dar las campanas Chicas Mientras se empieza a apicotear ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ir picando el rico Y la panceta Espera, espera, espera Uy, perdón Que se murió muy rápido ¿Qué vas a... ¿Qué has dicho? Voy a ir picando el pimiento Para echarlo después Luego la panceta El rico Y el chorizo Bueno, pues venga Lo voy enseñando, chicas Ya tenemos los aceites frititos ¿Los aceites? Los aceites Y los voy a apartar Y los voy a dejar a un lado ¿Vale? Los dejo aquí apartados Y ahora voy a freír Los pimientos Que los tengo aquí Qué bien huele, chicas El ajo, eh Qué agradecido el ajo, eh Y ahora hacemos el proceso Con los pimientos Pues ahí que hacíamos el pimiento Y lo dejamos crecer así Que se se fríe Voy cortando La panceta Otra cosa Creo que huele muy bien El pimiento ¡Oh, maravilloso! Esos olores Cuando veníamos del colegio Y estaban nuestras madres Haciendo la comida Y olía todo el portal ¡Oh, qué tiempos! Qué recuerdos Esos olores que se te quedan En la mente, eh ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, maravilloso! ¡Oh, maravilloso! No puede ser contigo Eres un tampón Que ya has comido Le hemos tenido que sacar, chicas Pues nos apartaba de ahí El tampón Está últimamente Que nosotros no somos sus amos Él es nuestro amo Nos tiene sometidos Está insoportable Así que, chicas Os lo voy a mandar por temporadas A cada casa, ¿vale? Jesús, ¿qué? ¿Cómo va? Bueno Quitamos pimiento Que lo tenemos ya preparado Lo echamos ahora listo Y ahora a continuación Como habéis visto Que está picando también el bacon Y el chorizo Y la panceta Y la panceta Voy a añadir la panceta Venga, vamos a verlo Y vamos a freír la panceta Venga Allá va la panceta, chicas Para adentro Ah, qué buena Y la vamos a sofreír Pues muy bien Y vamos a ir preparando El siguiente ingrediente ¿Cuál es el siguiente ingrediente? El rico, el rico Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí en el plato Bueno, pues ahí vamos dejando Que se fría la panceta Vale, echamos la panceta Y la vamos también a apartar A un ladito Y ahora a continuación Pues estamos jugando la vida Porque no veis como suelta Sí Vamos a ir con el bacon Vamos a ir con el bacon La frita tiene, ¿eh? Madre mía La hace matata frita Bien tostadito Ay, qué de mía Esto me va a ayudar Para el camión, hermano Vale, ya lo tenemos apartado Siguiente paso Siguiente paso El bacon A ver, vamos a verlo ¿Cómo se pone la cocina? Añadimos bacon Y hacemos la operación Que se sofría Ahora lo voy enseñando Chicas y chicos Ahí salga Bueno, pues ya tenemos el bacon Seguimos paso a paso Deciros que las migas previamente Las son humedecidas Que no lo he hecho Déjenme enfocarnos aquí, chicas Porque si no Ya Ahora por penúltimo Voy a freír el choricito Choricito para adentro Voy a dar la campana Venga, dale Vale Le demos choricito Nos damos nuestra pata Y ahora por último Voy a sofreír un pelín Y el pimentón Un poquito La mira tiene color de chorizo Sí, pero para que no se te queme Exacto, para que no se queme Vamos a sofreír un poquito No, pues ya se ha marcado Igual que el ajo Le echamos Venga Ahí estaría Dale menado Suavecito Venga Y en cuanto sofreamos un poquito Vamos a aportar el aceite En una taza Bueno, en un bol O lo que cada uno tenga Cada uno lo quiera Exactamente Va a ser cuando yo ya me tengo que aportar Casi Ya hemos aportado el aceite Y vamos a meter Las migas Ana Si puede ser dentro Mucho mejor Es que este bol es muy grande Ahora recojo un poquito Es el bol de tolera de las migas Sí, el bol de las migas Exactamente Madre mía Que se ha echado todo fuera Chiquillo Bueno, vamos a recoger Este estropicio Y continuamos A continuación Echamos toda la vianda Lo movemos un poquito Y luego le echamos el aceite Un poquito a poco Y vamos removiendo Y voy a dar la campana chica Porque si no la casa No me va a tener que pintar En dos días ¡Suscríbete! Y esto es Meneo, meneo, meneo Yo me subro en la miga Que se vaya bien toda la humedad Y se quede todo bien hecho Que se quede sueltita la miga Y se quede suelta Exactamente Bueno, pues ahora Lo enseñamos una vez Que estén terminadas Y lo vamos a acompañar Con algo muy especial Que luego os lo enseñaré Bueno, que esto es mucho meneo Chicas Cuando las tenga ya preparaditas Os las enseño Pero que Si las hacéis Es mucho meneo ¡Qué tensión! La vida del cámara ¡Qué tensión! Mirad que sueltitas Mirad cómo ha quedado la cacerola Limpia 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 Vamos a tener que ni que fregarla Casi Se han quedado sueltitas Sueltitas ¿Cuál es lo que vas a decir tú Jesús Pobre? ¿Cómo las acompañamos? Otros Cucharitas Y una uva Bueno, eso es Jesús El que las quiera Eso Están muy ricas con uvas Sí, espera Que te voy a enfocar Yo las echaría por encima Pero como María no quiere uvas Pues no Es que no Ni puedo las mías Ni puedo las uvas Voy a enfocar a este hombre Tan guapísimo que tenemos En esta familia Tan maravillosa Yo les tengo una cerveza Sí Y os quería Ya voy a aprovechar Mientras que lo enfoco a él Que os quería agradecer No, no sé Ya te hemos pillado Os quería agradecer de verdad El teneros como familia Porque sois maravillosas Que tengo una suerte Bárbara Porque hemos hecho una familia Con un buen rollo Con un buen rollo Y una gente tan cariñosa Y tan guapa Quítame ya la cara No, que eres muy guapo Venga, hombre Si es que me lo dices Es como un coronado Espera, espera Bueno Ha tirado la planta Del romero fausa Se me ha caído Se me ha caído La planta En el parís vertical este Bueno, chicas Parte 2 Escena 2 Toma 14 y 16 Vamos a ver Que hace Jesús Voy a hacer Un montaje Tostadito ¿De qué, cariño? Un montajito Tostadito con café Un montajito Voy a hacer unos bocaditos De solomillo Venga, arranca Con queso de cabra Y cebolla calaverizada Qué bueno, ¿no? Y con nuestra parrilla Vale, voy a empezar a hacer unas rodajitas aquí en el solomillo Sí, que lo están limpiando Lo pasamos por la plancha Y... Este no sale Sí, eso sí sale Cidro, ya te lo quito Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Ves cómo sale? Claro Vamos a limpiar Voy a pasar por la plancha Voy a pasar por la plancha Y vamos a hacer unos bocaditos Oye Oye, Jesús ha venido arriba, chicas Sí, sí Nos acostumbréis que ya Hasta el mes que viene nada Estarrilla no, vellón Venga Venga, lo vamos a grabar Bueno, chicas, chicos Jesús ya ha echado ahí Los fileritos de solomillo Ya lo habréis visto En el vídeo del lunes Que nos fuimos a tomar un café Ya Jesús se vino un poco arriba Tengo unas rodajitas En los pies Pero hay que ver, eh Este pueblo, eh Madre mía Qué marcha tiene, chicos De verdad ¿Qué vas a echar? ¿Qué vas a echar? ¿Qué estás investigando? ¿Qué va a echar el investigador? Vamos a ver, vamos ¿Me lo he echado el pescado? ¿Ese es? Un poco de bien de pasta Sí Mmm, qué bien Había hecho un ruido sazonador De pasta y un ruido de sal Se nos vino arriba Sí, sí Bueno, pues esto Ahí le tenéis Había hecho una cerveza Había hecho una cerveza Solomillo Os explico Sí, sí Se lo está moviendo Sanzador Un poquito de sal Me voy a calaverizada No, eso todavía no lo has puesto Ahora lo enseñará Pero, no, no Hay gente de insulcomeración ¿Cuál está? Lo estoy diciendo Ah Me voy a calaverizada Quesito de cabra Pan y parrilla Ya está Mientras hace el solomillo Que miren qué pinta tiene Que está espectacular Hecho Haciéndose Y por hacer Ahí Chivas, estoy reventada Voy a ir cortando El queso Que has hecho de cabra Venga, vamos para allá Vamos a quitar la cortecita Hombre Me lo cortes Eso está muy rico Eso no se tira, eh No, no, no Tranquila aquí No lo voy a tirar No lo he tirado No, no No, no Ay, qué gansas Estoy, nenas Por Dios Por la Virgen Y ahora cuando esté el solomillo hecho Montamos el bocadillo Y lo metemos en la panilla Y donde está la cebolla calaverizada Ah, la tenemos aquí Vale, vale Y esto está de muerte a buena Sí, nos lo suponemos Este yesus Este es muy yesus Vale, ya tenemos el solomillo hecho Y procedemos a montarlo en el montadito O bocadillito Vale Tal cual Un poquito más Este, por ejemplo Vale, ya lo tenemos Vamos a montarlo Espera, voy a apagar la campana Para que nos oigan bien Ahí estaría Vamos a montarlo para Uno con pan normal Y otro con pan integral Sí, porque yo me he comido, chicas Las he probado Estaban riquísimas Pero no las he comido Vale A continuación Le voy a añadir Unas rodajitas De queso de cabra Mira, justito Échate, échate todo el queso tú Sí, queda este medio nomás Pues para ti, para ti, para ti Yo un poquito aquí Un poquito de cebolla caramelizada Os voy a hacer una receta La próxima Que está muy guapa Muy guapa para las navidades Y muy diferente Y muy diferente Está muy chula esa receta Bueno, espero que sea así No lo sé Porque aquí en este canal Hay muy buenas cocineras Pero mucho Hombre, por supuesto Vale, ya lo tenemos montadito ¿Y qué vamos a hacer con esto? Sí Vamos a meter en nuestra parrilla Ay, chicas No puedo más con la vida Y esto va a estar de muerto, abuela Ay, este yeso, por Dios Estoy triste Ahora lo cuento, chicas Estoy muy triste Lo montamos aquí Y lo dejamos que se caliente Sí, bueno Que ha colgado la tapadera No, no pasa nada No, la del otro bocadillo Cielo No, no pasa nada Ahí cerco nada Ay, espera, espera, espera Que se me ha ido Se me ha ido, se me ha ido Me ha ido, me ha ido En emergencia Estas cosas también hay que grabarlas Sí, sí, claro Con cosas en directo No pasa nada Se vuelve a montar Madre de Dios Madre de Dios También la cantidad Madre de Dios Bueno, pues vamos a ver Cómo queda su bocadillito Por aquí para atrás Las nenas Que también tiene que cenar Y va a sobrar Para Jesús Power Para el camión Todo para el camión Todo para el camión Para su... ¿Cómo he dicho yo Que es tu camión? Departamento No, de las... Carabanas estas Tú... Ay, chicas Ahora se me va a salir La camper Para la camper Eso es Bueno, chicas En esta parte No estoy yo tan jocosa Ni tan bichosa Ni tan bichosa Porque me ha escrito Josefa Que es un miembro De este canal Que ha perdido a su marido ¿Qué pueblo era? Algemesí O Aljamesí En Valencia Se ha muerto el marido Y que había perdido su gas Y me ha dejado Mucha pena Me ha dejado muy triste Es que los juegos No puedo ni hablar Es que me ha dicho A Jesús Me ha dejado tocada O sea, es que me ha dado Muchita Muchita pena Josefa, de verdad Ya te he escrito De verdad, cariño Y qué decirte Es que no sé ni qué decirte Mi más sentido Pésame Que lo siento Muchísimo, cariño Y más que te hayas Molestado en escribirme De verdad, cariño Por eso, de verdad Mira, es que tengo A un pesar Que lo siento muchísimo Que ojalá Ojalá mi niña Que pudiese tener aquí Para darte un abrazo Y que lo siento Que lo siento De verdad, de verdad Cariño Mi más sentido Pésame, cariño Un besazo muy fuerte Para ti, Josefa De verdad, cariño Aquí nos tenemos Que están espectaculares Tienen una pinta Buenísima Tostaditos Muy rica Muy rica la pinta Sí, sí ¿Vamos a dar cuenta de ellos O qué? Sí Yo por lo menos Sí Qué cansada estoy, chicas Venga, vamos a despedir el vídeo ¿No? Aquí está el montadito De solomillo Con queso de cabra Y cebolla caramelizada En tosta también Está muy bueno esto Sí, también En tosta también Venga, vamos a despedir el vídeo Chicas, espero que os haya gustado La receta de hoy Las semanas que vienen Se van mejores Buenas mondonguillas Mis niñas bonitas Preciosas Cariños míos Y preciosos Que espero Que os haya gustado el vídeo Es que estoy muy triste ¿No? Es que es triste No No me ha dejado Se ha dejado un poco tocadas Que espero que os haya gustado el vídeo De verdad Cariños míos En la semana que viene Voy a hacer yo una receta Dos Una, no Dos Las que he hecho yo hoy Y yo solo No te vas a ir a decir No te vas a ir a decir Que hayas querido tú hacer estas Porque dices Voy a enseñar yo estas dos recetas No, ¿es verdad o no? A ver, la segunda es una receta Es un Bueno, la que yo he mostrado Es un picoteo Bueno Yo tenía todo preparado Para hacerla hoy Es más Lo he comprado Que lo veréis en el vídeo Hasta la salsa Que os va a gustar mucho Y os va a sorprender La receta de la semana que viene Para llegar a estas navidades Y nada Cariños míos Que espero Que os haya gustado el vídeo Si es así Por favor No te olvides De dejar tu like Suscribirte Compartir Es muy importante Por favor Que podamos expandir Nos Que últimamente Está la cosa Escasita Y estoy un poco desmotivada Digo No me quedas No me quedas Que los suscriptores Dios mío Por favor Que hay un esporte Que hay un que se yo Un cabrino Pues bueno Pues nada Mis niñas Que os quiero mucho Y mis niños Muchos besos a todos A los nuevos suscriptores A los que ibais Desde el principio Y que más os voy a decir Que os quiero mucho Que os voy a dar un besazo A ti sobre todo A Josefa De verdad Mirá que no puedo De verdad Te da un besazo Enarme Ay Mira Josefa Mi vida